Hola chicos y chicas amigos de youtube hoy vamos a hacer germinación esto les recuerdo que es piato a zurro y hoy tenemos germinación de unas lentejas para poder hacer un enraizante natural recuerden esto se va a hacer en un día o sea vamos a tener mañana o pasado 24 48 horas vamos a tener las lentejas enraizadas ya para poder tener un enraizante espectacular aparte tienen un hierro que las levanta cualquier cosa o sea eso hace germinar cualquier semilla vamos a ver cómo lo hacemos vamos a llenar de agua este recipiente plástico que es una botella hasta más o menos la mitad de agua como podrán ver hasta la mitad de agua introducimos dentro del mismo un pocillito de café lleno de lentejas si ustedes tienen lentejones es mucho mejor pero yo tengo lentejas lo ponemos uno o dos pocillitos con uno para mí está bien porque con uno esto lo vamos a cubrir con un repasador con un repasador lo vamos a cubrir a ver así lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar un lado bien oscuro durante ocho horas luego de las ocho horas le sacaremos todo el agua y dejaremos la lenteja sin agua dentro del recipiente esas lentejas van a empezar a germinar con la oscuridad o sea que tiene que estar seguir si tiene que seguir estando tapada con el repasador ahora como podrán observar todas nuestras lentejas han germinado perfectamente lo pueden observar salieron ya están todas terminadas están todas germinadas ya tardó solamente 24 horas fueron ocho horas de remojo se le saca todo el agua eso siempre cubierta con un repasador se las vuelve a cubrir con un repasador sin agua el recipiente sin agua y se las deja toda una noche y miren ya están todas terminadas ahora vamos a proceder a hacer el segundo paso bueno ahora lo que vamos a hacer el próximo paso es pasar todo desde la botella a un recipiente para mixer todas las lentejas que están germinadas porque germinaron todas las pasamos a un recipiente para mixer y vamos a mixear para poder tener vamos a pasar el mixer y vamos a procesar para tener toda esta pasta que después la vamos a pasar por un colador recuerden que esto es el enraizante puro cualquier semilla o cualquier planta que ustedes quieran que saque un buen enraizado y que mejoren con esto lo van a lograr aquí yo he agregado un poco de agua para así se nos hace bajar así se hace más fácil la preparación así se hace más fácil la preparación y 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 continuamos a ver vamos a poner más recuerden que a esto le pusimos más agua porque lo que necesitamos es líquido no necesitamos las lentejas necesitamos las raíces la germinación de la lenteja el brote la germinación de la lenteja el brote de la raíz ahí estamos y continuamos esto lo deberán hacer hasta que se termine el líquido que estamos preparando este líquido yo a veces suelo congelarlo en el freezer porque no lo uso todo directamente el mismo día pero recuerden que es una hormona y por ser una hormona no se puede congelar en el freezer o sea que van a perder seguramente las propiedades que tiene de enraizamiento pero bueno uno para no desperdiciar el líquido que le queda quiere agarrar y congelarlo yo lo pongo en el freezer si ustedes se animan a poner en el freezer y probar a ver qué tal les resulta yo habitualmente lo hago pero no es recomendable por favor si llegaste hasta acá te pido que te suscribas que le des me gusta me gusta dedito arriba que deje en la caja de comentario algún comentario que harías distinto que pondría que harías vos eso ayuda mucho al canal recordá compartir las redes sociales por favor difundí de eso se trata de difundir y aprender entre todos porque esto nadie nació sabiendo todos lo aprendemos todos lo miramos todos observamos como lo hacen los demás y después lo hacemos nosotros y recordá el lema del canal si yo puedo vos también podés bueno vamos a poner más líquido vean que el líquido corre rápidamente pero después nos quedamos con el espesor de donde están las siempre me olvido como se llaman lentejas de las lentejas ahí estamos vamos a seguir colando esto perdonen chicas y chicos la tardanza pero esto requiere mucha paciencia pero vale la pena por los resultados porque enseguida las raíces van a empezar a salir de las plantas o sea cuando ustedes quieran enraizar rápidamente esto lo logra porque tiene hormona de enraizamiento que es la mejor hormona y es natural recuerden esto es natural no le pongan cosas raras a las plantas no hagan cosas invento no hagan nada raro todo natural van a tener el mejor cultivo la mejor cosecha de los mejores huertos lo mejor va a ser con esto ponemos otro poco dejamos escurrir porque así se va escurriendo todo el líquido y después se oprimimos bueno chicos y amigas chicos y chicas amigos de youtube miren acá tienen el enraizante natural esto es enraizante puro natural ya les dije que yo lo frizo pero si ustedes lo quieren poner y lo que les sobra tirarlo o ponerlo en alguna otra planta porque lamentablemente las hormonas cuando uno lo friza pierden la efectividad o sea si ustedes lo van a meter en el freezer la hormona no va a dar resultado a mi me da resultado pero no se como le va a hacer a ustedes recuerden que este producto se pudre o sea que lo tienen que usar apenas lo fabrican lo tienen que usar una vez que lo preparan esto se usa no se guarda porque guardar en heladera abajo se pudre guardar afuera se pudre esto lo tienen que o utilizar en el momento o congelar en el freezer bueno les doy gracias a todos nos vemos en el próximo video recuerden que están en plato azurro recuerden suscribirse darle like me gusta un comentario en la caja de comentarios compartir en las redes sociales en whatsapp en twitter en facebook le agradezco un montón en instagram también por favor así ayudan al canal recuerden que este canal recién comienza necesita mucha ayuda muchísimas gracias a todos los que me ayudan nos vemos nos vemos nos vemos